Buenas tardes, señor Gámez. Muchísimas gracias por venir en representación de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas. Hemos solicitado su comparecencia desde el Grupo Confederal porque consideramos que es muy necesario que en una subcomisión que tiene por objeto abordar y diseñar una estrategia nacional de justicia participen las asociaciones de abogacía, puesto que son los abogados y abogadas quienes están más en contacto con el ciudadano a lo largo del proceso judicial, quienes lo siguen más de cerca. Y, sin embargo, en las distintas sesiones de esta subcomisión hemos podido escuchar las opiniones de diferentes asociaciones judiciales o fiscales respecto a una infinidad de temas, pero la abogacía es un poco más olvidada. Más allá de la opinión del Consejo General de la Abogacía, no hemos podido… Hemos oído… Bueno, al menos asociaciones. En fin, lo que quería decir. Por tanto, consideramos esencial vuestra visión al respecto y quería agradecerle su comparecencia, decir que estamos totalmente de acuerdo con las cosas que ha expuesto, que, desde luego, hay una tremenda falta de financiación de la justicia dentro de los presupuestos generales del Estado y también una mala distribución de la misma. Y creemos que es necesario invertir, como bien ha dicho, en asistencia jurídica gratuita, también en equipos psicosociales, etcétera. Querría preguntarle… Voy a empezar por dos temas que se han tratado muchísimo a lo largo de esta subcomisión, como son la independencia judicial, que está gravemente en entredicho, tanto por la opinión ciudadana como por el informe greco, cuál es su opinión al respecto, cómo podría mejorarse la independencia judicial. Respecto a la autonomía del Ministerio Fiscal, se va a abordar próximamente una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, es sabido por todos. Compartimos desde el Grupo Confederal la idea de que la misma está obsoleta, pero nos preocupa muchísimo que en la situación actual se pase, digamos, la investigación a la fiscalía. Desde nuestro punto de vista no se dan las condiciones actuales para que los fiscales puedan asumir competencias en este momento en manos de los jueces. Cuando la designación del fiscal general del Estado se está realizando por el Gobierno, existe una clara politización de la fiscalía, existen claras presiones, como se han visto en periódicos, en prensa, o situaciones como los audios del caso Lezo, que muestran una situación terrible en la que un imputado dice sus preferencias por el fiscal anticorrupción y que luego acaba siendo esa misma persona. Querría preguntarle, lo primero, si cree que en la situación actual la fiscalía puede asumir la investigación. Si su respuesta es no, ¿qué haría falta para que concurrieran las condiciones necesarias? ¿Qué opina sobre la propuesta de que participe la Cámara dentro del marco constitucional en la designación del fiscal general del Estado, puesto que desde Unidos Podemos hemos propuesto que el Congreso participe nombrando una terna de tres juristas, de los que luego, con al menos una mujer, de los que luego se ha nombrado uno por el Gobierno? Asimismo, querría preguntarle qué modificaciones cree que hacen falta en el estatuto fiscal. Y, aparte de eso, ¿qué opina de la posible restricción de la acción popular, que es uno de los temas que preocupa gravemente a mi grupo, si a la vez de modificar la ley de enjuiciamiento criminal se restringe la acción popular? Paso a la modernización. Creemos que es una asignatura pendiente y urgente. Querría preguntarle qué opinan ustedes sobre la necesidad de una nueva ley de demarcación y planta. Es decir que coincidimos plenamente sobre el tema de la digitalización, en que lo que ha ocurrido con Lexnet no solamente es una chapuza tecnológica, que además ahora nos va a costar 60 millones de euros el subsanarlo. A eso me refería cuando decía que el presupuesto de justicia está también mal distribuido, porque tenemos que dedicar 60 millones de euros de los futuros presupuestos ahora mismo a arreglar Lexnet, mientras que faltan en muchas otras necesidades. Y coincidimos en que la gestión de los datos debería estar en manos del Poder Judicial. Me gustaría preguntarle qué piensa también sobre la necesidad de creación de juzgados especializados y de otras formas de resolución de conflictos, en concreto la mediación y la justicia restaurativa. Son figuras por las que apostamos desde el Grupo Confederal y que creemos muy necesario en la modernización de la justicia y también para orientar más la justicia a las personas. Respecto a la asistencia jurídica gratuita, decir que coincidimos absolutamente en lo que ha señalado, que es necesario invertir, ampliar los límites de ingresos de las personas para poder acceder a la justicia gratuita y también dignificar el turno de oficio. Y querría preguntarle si cree que en la situación actual de la ley de asistencia jurídica gratuita las personas con escasos recursos pueden tener acceso o no a la asistencia letrada. Consideramos también interesante lo que ha dicho de la ley orgánica de defensa y ya, bueno, querría preguntarle si, aparte de lo que ha dicho, consideran que actualmente hay prácticas policiales que restringen o limitan el derecho a la defensa y que opinan en concreto sobre los procesos de investigación que se desarrollan ante la Fiscalía y que se denominan preprocesales, si afectan a la posibilidad de defensa. Y ya por último, sus opiniones sobre el acceso a la abogacía y el acceso a la judicatura, si sería necesario también modernizar este, modificarlo. Y qué podríamos hacer, digamos, con la profesión de la procura, si serían necesarios también cambios, si podríamos, digamos, pues eso, introducir cambios respecto a esto. Y sin más, pues muchísimas gracias.